Bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos y chicas, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy les dejo uno de los mejores ejercicios para espalda, uno de los más top, el que más te va a ayudar a desarrollar tu espalda, el que me ayuda a mi. Y ese ejercicio es la dominante. Y es un ejercicio brutal, así que si no lo estás haciendo, agregalo tu rutina porque te estás perdiendo de muchas ganancias. Además que no solo se trabaja la espalda, sino que también se trabaja como músculo secundario, lo que es el biceprarquial y los trapecios. Lo malo de este ejercicio es que es un ejercicio bastante complicado, que no lo hace cualquiera. Entonces por eso ahora yo te voy a mostrar unos clics de cómo hacerlo. Chicos y chicas, cabe recalcar que necesitamos una barra, ¿no? Esta barra no te sale más de 500 pesos, argentinos. Entonces, nada, es una buena inmersión. Y hoy que estamos en cuarentena esto sirve una bocha, así que... Voy a grabar las progresiones que vieron recién. Estoy cansadísimo, por eso digo que es un ejercicio difícil y bastante cansador. Porque la ve como 20 tomas, me habían salido algunas mal y soy como 20 dominadas. Así que... Estás enfermo, Bruce Wayne. Por eso digo que es difícil y que... Nada, con estas progresiones que había recién seguramente les va a ayudar mucho. Si quieren, puedo hacer un video donde les enseñe a ser tu primer dominada. Solamente déjenme su like y yo voy a saber que les gusta esto. Y nada, nos vemos en un próximo video. Ya saben lo que tienen que hacer. Dejar tu like y dejar tu suscripción acá abajo. Suscribite, tampoco para los 100. Muchas gracias a la gente que se está suscribiendo nueva. Les mando un saludo a todos. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.